Una tragedia se registró en un resguardo indígena de la vega en el Cauca. Cuatro menores de edad indígenas murieron al parecer envenenados. Freddy Calvache, los detalles de la historia. Mónica, buenas tardes. Pues esta triste historia que tiene conmocionada la etnia y anaconas del resguardo de Huachicoro, esto es en el sur del departamento del Cauca, se registró en la vereda Cajibío. Hasta allí llegaron las autoridades indígenas y encontraron a cuatro menores sin vida, todas ellas mujeres. La madre de esas niñas también tenía heridas en diferentes partes de su cuerpo. Sin embargo, las autoridades no se atreven a dar un pronóstico de lo que pasó en ese lugar. Se investiga qué pasó en esta historia que tiene de luto a los habitantes indígenas de esta región del sur del Cauca. En esta vivienda de la vereda Cajibío, zona rural de la vega Cauca, fueron encontradas sin vida las cuatro hermanas Champutiza Vendaño, que pertenecían al resguardo huachicono. La primera hipótesis que manejan las autoridades indígenas es que las menores fueron envenenadas. Una posible envenenación, no sabemos cuál fue la causa de la situación o qué clase de venenos o qué ingirieron. La madre de las menores de edad también fue encontrada en la vivienda con heridas de arma cortopunzante. En este caso estamos como autoridades a la expectativa de los resultados de los acontecimientos. Las autoridades indígenas decretarán tres días de duelo entre la comunidad. Hoy estamos de luto con esta tragedia que sucede el día de ayer, con el fallecimiento de los cuatro niñas de 14, 13, 12 y 3 años. En la comunidad se clama por justicia para que la muerte de las menores no quede impune. Es un caso lamentable, ojalá se descubra la culpabilidad de quién pudo hacer esta fatal tragedia. Los cuerpos de las cuatro menores fueron trasladados hasta la sede de medicina legal en Popayán, donde se tratará de determinar las causas de su muerte. En medio de un ritual propio de esta comunidad, el próximo miércoles se cumplirá el sepelio de las hermanas Champutiz Vendaño. La recuperación de la madre de estas menores, la recuperación de su herida será vital para saber qué fue lo que ocurrió en esta vivienda, qué pasó con las menores, qué pasó para que ellas murieran. Otro menor de dos meses que también se encontraba en esa vivienda, hijo de la señora, pues fue puesto, quedó a salvo, sano y salvo, y quedó bajo la disposición del bienestar familiar. En el sur del Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.